Hola, yo soy Kay y hoy quiero que cantes conmigo Ella baila sola, yo azul, tu rojo, ambos naran Si te gusta, dale like, sígueme en mis demás redes sociales Comparte, comenta y comenta tus canciones favoritas Para cantarlas en este canal Gracias al comentario ganador de la semana pasada Te quiero En esta canción empiezas tú La que anda bailando sola no me gusta pa' mí Bella, yo ya sabe que está buena Que todos andan mirándola como baila Tomamos tragos sin pero solo tentación Que en unos días vas a ser mía Me dijo Que estoy muy loco pero le gusta Tiene un vato con voy a actuar No soy un vato que tiene varón Ni con pan y celo creyó Que al pasar fui yo Sus ojos Desde el principio me enamoraron Ella le gustó y a mí me gusta Música 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 Música